Hombre borracho que estaba vetado de entrar a Starbucks, lanza un perro contra la ventana del lugar. Un chihuahua se está recuperando después de que un borracho en Houston lo lanzara contra la ventana de un Starbucks. Larry McHale se le había prohibido el ingreso a un Starbucks en el suroeste de Houston desde hacía tres meses, después de presentarse en estado de embriaguez y acosar a los clientes. El martes pasado, alrededor de las 9 y 30 de la noche, McHale regresó ebrio al lugar en búsqueda de venganza. El hombre de 47 años de edad presuntamente tomó una botella de cerveza y la lanzó contra el suelo. Acto seguido, agarró a un pequeño chihuahua en el estacionamiento del lugar por el cuello y se dirigió a Starbucks. Luego el borracho hizo lo impensable, lanzó al inocente perro contra la ventana principal. Los clientes y baristas se quedaron en estado de shock, mientras que el administrador de Starbucks, Jasmine Heider, llamó a las autoridades. McHale ha sido acusado de crueldad contra los animales y está recluido en la cárcel del condado de Harris bajo una fianza de $15,000. El perro, que no tenía una etiqueta de identificación, ha sido llamado Starbucks. El chihuahua sufrió una fractura en una de sus piernas y necesita alrededor de $1,000 para cubrir el costo de su cirugía, así como ojalá encontrar un hogar lleno de amor.